¡Hola gente bonita! ¡Buenas noches! ¿Qué dijeron? ¿A quién les va a empezar este programa? Pues ya estamos obviamente totalmente en vivo desde obviamente la página de Ponte de Buenas y también saludos a la gente de la página de Radio Urbana MX y bueno pues la capital de Tus Sentidos Así que señores me da mucho gusto estar saludándolos de nuevo y muy muy contenta porque ya extrañaba yo hacer otro Facebook Live y bueno pues estar saludándolos, estar en contacto con todos ustedes y bueno pues para contarles el chisme vamos a estar platicando de todo lo que anduvimos haciendo el día de hoy que hoy nos vemos presente nada más y nada menos que en la rueda de prensa de nuestros amigos, de bueno pues de nuestro amigo Cristian Nodal este grande del regional mexicano que de verdad ha dado de qué hablar a través de las redes sociales entre que sí, entre que no bueno pues el próximo 11 de septiembre va a estar totalmente en vivo desde obviamente va a estar aquí totalmente en vivo en el puerto de Veracruz, en el World Trade Center de Boca del Río y bueno pues si tú quieres enterarte de más detalles de esto pues no te pierdas las publicaciones que estaremos haciendo y de lo que estaremos compartiendo próximamente así que bueno además de eso les quiero contar que estoy bien contenta y bien emocionada porque próximamente estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde la página de Radio Urbana y bueno vamos a tener un gran invitado que próximamente se van a estar enterando que van a estar, obviamente van a estar y van a decirles quién es quién será ese gran, obviamente gran invitado pues nada más, bueno no lo voy a decir no me voy a adelantar pero lo que yo quiero es que ustedes estén bien al pendiente de nuestras, obviamente de nuestras publicaciones y bueno pues para que se me echanse de además de eso les voy a contar por ahí que también tenemos una entrevista la semana que entra que créanme que este dueto les va a gustar y bastante aquí ya saben que en este programa siempre hemos estado impulsando y proyectando bastante bien el talento veracruzano que bueno pues aquí en, aquí en ahora sí como dicen va a dejar la redundancia polula o también eso normalmente se acumula y hay bastante talento aquí en Veracruz y bueno pues en este programa lo que queremos es que ustedes lo conozcan que se impulsen y si aparte de eso quieres también que impulsemos ese proyecto que tienes pues ya saben nos manden, nos manden un mensajito a través de inbox y vamos a estar obviamente vamos a estar pues al pendiente de sus mensajitos y todo lo demás por cierto saludos a la gente que está reaccionando ahí en ahorita en nuestro videito previo porque queríamos ustedes que no se les olvidara que el día de hoy tenemos una cita y bueno pues ya aquí estamos totalmente en vivo ¿qué tal? ¿cómo van? dice por ahí que es martes ni te casas, ni te embarques pero de ponte de buenas no te apartes eso es cierto porque lo que queremos es que siempre estés al pendiente de todos nosotros y pues de que no nos pierdas la pista porque ya como se los he dicho muchas veces obviamente ya ¿cómo le diré? como ya ya hemos estado platicando ok y bueno pues vamos a ver saludos por ahí para nuestra amiga Karen Caprieto que también ya anda bien con el contacto anda bien pendiente de esta transmisión saludos para ti Ivana y bueno pues gracias te invito también a que compartas esta transmisión para que más gente se entere que estamos totalmente en vivo y bueno pues para que conozcan a esta ahora sí esta servidora y amiga su amiga Alex Villalbazo señores pues quiero que ustedes me digan que quieren ver próximamente en esta transmisión en este programa que es lo que quieren ver próximamente ya saben que este programa es para ustedes y por ustedes y pues una dice por ahí que ustedes dicen y ustedes mandan y si es cierto si es cierto como de que no pero bueno señores además de eso quiero invitarlos a que también obviamente pues nos regalen un like si tú también le das like a esta página pues que esperas si no te quieres perder nada nada de lo que vamos a estar publicando próximamente nuevamente de estrenos de música de tus artistas favoritos y bueno también del chisme porque a la gente le gusta el chisme no me vengan a decir que no porque no les voy a creer así que bueno saluditos también por ahí para Edu Eddy Master dice excelente noche Alex Villalbazo besos y bendiciones muchos besos también para ti hasta listo desde Guatepega y bueno muchísimas gracias gracias por estar acompañándonos les mando obviamente le mando mucho fuerte a la gente de allá del Istmo de la zona de allá de Oaxaca y bueno los invito a que sigan compartiendo que sigan reaccionando para que entieren que estamos totalmente vivos y que pues ya ya obviamente no nos vamos a desaparecer no nos vamos a desaparecer al contrario vamos a estar más fuertes que nunca vamos a estar bien presentes y bueno si quieres saber que también nosotros entramos al Tik Tok pues y también nos echamos ahí el bailecito en el Tik Tok pues búsquenme ahí como Alex Villalbazo19 ahí se van a estar enterando que vamos a andar publicando de que andamos bailando sexy que andamos bailando que las tendencias ya saben lo más lo más sonado otra vez de las redes sociales bueno pues también andamos ahí en ese tipo de cosas y vamos a seguir leyendo por ahí los comentarios vamos a seguir leyendo los comentarios vamos a ver quién anda por aquí también como de que no dice Karenka buenas noches buenas noches mi Karen gracias por estar acompañándome ahí está así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes porque sigan en contacto porque sigan al pendiente y pues ya saben que estoy bien bien contenta de regresar a las filas de las redes sociales a los Facebook Live y todo lo demás así que salimos a mí por ahí pues para nuestro amigo Jonathan Hernández y bueno también ahí andan bien al pendiente de las publicaciones que hacemos aquí ¿quieren saber quién es? bueno pues él es el también conductor pero de el programa Marketing para Todos si ustedes quieren ver cómo puedes impulsar realizar y apoyar obviamente tu negocio tu marca pues ya saben que esta es una buena opción ve directamente al Facebook de Radio Urbana MX encuentras el programa Marketing para Todos y vas créanme que van a encontrar soluciones muy muy buenas y bueno van a estar ustedes enterándose de todas las estrategias que puedan tener ustedes con sus negocios así que señores bien pendientes también por ahí de lo que vamos a andar compartiendo próximamente porque vienen entrevistas no quiero decir decir con quién ni nada porque quiero decir no 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 se puede decir todavía no todavía no se puede porque si no no fuera sorpresa no si no las sorpresas ¿para qué son? son obviamente pues para para si vaya la redundancia sorprender a esa persona bueno pues ya próximamente se van a estar enterando de quién va a andar pues solamente aquí en esta en esta plataforma en este programa y bueno no les voy a decir más si quieren me quiero contar el chisme quiero estar ahí platicando mucho el relajo al 100% con ustedes pero es que si yo si les digo todo no se va a joder no se puede no se puede no se puede no es cierto señores si ustedes quieren que regresen las complacencias al programa Ponte de Buenas pues háganmelo saber también a través de los comentarios mándenme un inbox o dices que queremos que haya esto queremos que haya lo otro si quieren que algún artista en especial lo tengamos aquí en el puerto de Veracruz y que lo tengamos en Ponte de Buenas pues ya saben que es lo que tienen que hacer hagan mucho ruido etiquétenlos menciónenos y nosotros vamos a buscar que ustedes tengan que les más les guste así que bueno usen obviamente vamos a usar oye a través de las redes sociales vamos a usar obvio un hashtag especial vamos a poner Ponte de Buenas pero no solo los martes así que bueno eso es lo que digo no solamente pónganse de buenas hoy sino toda la semana anden con la mejor actitud y dicen por ahí que mientras más positivo estés muchísimo mejor ¿por qué? porque vas a traer lo más bonito a tu vida así que vamos a seguir vamos a seguir leyendo por ahí vamos a ver si tenemos por ahí más comentarios tenemos más comentarios tenemos más reacciones dice ah ok perfecto entonces el hashtag de esta tarde noche se podría decir que es hashtag Ponte de Buenas de martes el martes perdón ay Dios Dios que productor ya saben que me andan regañando no no es cierto señores no pero al contrario usen este hashtag Ponte de Buenas el martes así usen a través de sus redes sociales para que hagamos tendencia así es porque próximamente tendremos grandes regalos para la gente para la audiencia que nos esté obviamente pues ahí monitoreando a través de las redes porque tendremos próximamente patrocinadores y regalitos especiales y aparte de eso quiero invitarte a que si tú tienes y quieres ser parte de los patrocinadores de Ponte de Buenas házmenlos a ver a través de las redes sociales mándenme un inbox y bueno pues si ustedes quieren aparecer quieren que su marca aparezca obviamente en pantalla y que conozcan el negocio servicio obviamente pues ya saben que tienen que hacer comuníquense con nosotros a través de Facebook mándenme un inbox y si no pues también lo pueden mandar a través de la página de Radio Urbana MX así que señores bueno pues ya saben soy su amiga Liz Villalbazo y me dio mucho gusto estar saludándolos el día de hoy el martes recuerden es ponte puse el hashtag de Ponte de Buenas el martes y para la gente que esté comentando ahí obviamente aquí abajito en los comentarios pues ahí vamos a estar poniendo vamos a estar como les diría vamos a estar vamos a estar obviamente dando dando los ganadores o vamos a estar ahí viendo quienes están participando porque el jueves tenemos ya sorpresitas como ya se los dije este programa se renueva este programa viene con más ganas y muchas sorpresas para todos ustedes así que bueno pues que pasen una excelente noche que sigan disfrutando de este martes puse por ahí que martes ni te casas ni te embarques pero con tu amiga Alex no te apartes cuídense mucho les mando muchos 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 besos para todos ustedes cuídense mucho bonita noche ¿sí? chau